25 de diciembre, una de las fechas más esperadas del año, por varias razones, regalos increíbles o unos maravillosos calcetines, reunirte con tus seres queridos o simplemente por las vacaciones. Sea cual sea la razón, todos amamos la navidad, excepto los Grinch. Pero, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Pues el día de hoy, lo descubriremos. Bienvenidos a Merckx. Muchas personas creen que la navidad surgió tras el nacimiento de Jesús, pero esto no es así. De hecho, la navidad surgió de varias fiestas paganas, en distintas culturas alrededor de todo el mundo, como lo son los romanos, Saturnalia, fiesta que celebraban los romanos, al dios Saturno, que es el rey del sol, entre el 20 y el 23 de diciembre aproximadamente, la cual representaba el solsticio de invierno. En esta fiesta, donde los romanos se alborotaban, dejaban todo de lado y se intercambiaban regalos, visitaban familiares y amigos y hacían grandes banquetes públicos. Incluso, los escravos eran libres, aunque durante un tiempo limitado. Pero los cristianos se oponían a ese tipo de fiestas, aunque más tarde, juntarían el nacimiento de Jesús con la fiesta del dios Sol, para facilitar la conversión de los paganos al cristianismo. Aunque también celebraban Natalis Solis Invicti, el 25 de diciembre, el nacimiento del dios Apolo, los germanos y escandinavos. Ellos celebraban el nacimiento de Frey, dios nórdico, el 25 de diciembre, y para festejarlo, adornaban un árbol de hoja perene, que representaba al Iggdrasil, árbol del universo, costumbre que a día de hoy utilizamos. Otra fiesta nórdica fue Jule, fiesta que celebraba el solsticio de invierno, la fiesta en la que se recordaba a los ancestros y amigos ausentes. Durante esas fechas, todos tenían que tener hospitalidad, hacia los forasteros. Los australianos. En Australia se celebraba Krampus, celebración donde todos los 5 de diciembre, Krampus, un monstruo con apariencia demoníaca y cabría, con pelos, cuernos y garras, se llevaba a los niños que habían sido malos. De hecho, sigue existiendo esta celebración, donde las personas se disfrazan de Krampus, pero por diversos crímenes, tienen que estar identificados con un número, todos los que participen en ella. Los aztecas. Ellos celebraban el aniversario de Huizzi Lopochtli, dios de la guerra o niño sol, durante el mes Panquet Salitzli, entre el 7 y el 26 de diciembre, actualmente. Los aztecas hacían fiestas y se obsequiaban comida, y estatuillas hechas de maíz azul a los invitados. Los incas. Los incas celebraban el renacimiento de Inti, dios del sol, fiesta llamada Kampak Raimi, o simplemente fiesta del sol, y esta fiesta daba nombre al inicio del primer mes del año inca. En resumen, podemos decir que la Navidad surgió de diversas fiestas, de varias culturas diferentes, pero la más influyente fue Saturnal, porque se relacionaría más tarde con el nacimiento de Jesús. Este ha sido el video de hoy, esperamos que te haya gustado. Merckx te desea una buena Navidad. Nos vemos en el próximo video.